Sí, es la realidad, pero en Brenda es solo la ficción, solo lo beso, supuestamente que me lo imagino, pero pues las grabaciones sí lo besaba. Ok, ok, ok. No lo imaginaba, era real. Y hasta varias. O sea, era producto de tu imaginación, pero pasé. Hoy salí en Cuerada, por ejemplo, hoy salí en ropa interior, no sabía. Yo pensé que me iban a proteger un poco la toma, pero me mandaron un video y salgo, o sea, ropa interior. A verlo. ¿A qué hora sale? Ya salió. ¿Y a ver para qué me sirve el pinche ring? Yo siempre preguntándote, chico. Hoy sirve, hoy funciona. ¿Hoy funciona? Este, no, está muy buena la novela, o sea, es a las 6.30, pero sí, hoy definitivamente. Pero enséñanos el video. Está por allá, ven, Micell, a ver si quieres pásamelo. Me encueraron, pero yo dije, ah, bueno, pues, se va a ver poquito, ¿no? Sí me veo toda la ropa interior, pero heavy. ¿Pero bonita? Pues sí, o sea, pues. O sea, la ropa interior, tú sí estás. Pues no, la ropa bonita no estaba tan chida, pero déjame buscarlo, acá está. ¿Y qué tal los besos con estos muchachos? Con mucho respeto, la verdad. Ahí estoy, ahí estoy. Santa María del Señor. Ahí está. 6.30 de la tarde, señores. Ahorita se las vuelvo a poner. Te estás tapando ahí con quién sabe qué moño. Es que yo digo que fue el decente, porque si no, ya se iba a ver ahí. ¿Sí se alcanza a ver? Por desgracia, no tanto. Bueno, pero ahí se ve medio la pierna encuerada, que sí, ahí bien. ¡Ah! Ahí se ve. Ay, Dios, ya qué bueno. Bueno, pues, véanla. Ahí estaré encuerada para ustedes en la repetición de... Está increíble. De bling, ahí estaré. No, pues, estaba loquita, pero me fueran, este... Beso a Carmona, beso a Ron. ¿Qué minuto no lo tengo? Beso a Ron. Y ya, fíjate que la historia original... ¿Quién besa mejor? ¿Carmona o Ron? Ay, qué fuerte pregunta. ¡Ah! Este, mira, la verdad es que no se puede sentir como tanto porque traes aquí el apuntador diciéndote, abre más la boca ahí y la lengua. Muy bien, ahora tenemos a Carmona. Carmona siente más el beso, así. Entonces, es como muy complicado sentir los besos de los compañeros, pero creo que Carmona. ¡Ah! No, o sea, los dos, los dos tienen los suyote, los dos tienen los suyote, van a ver como con ambos me doy unos atascones bien recios. Bien regios. Bien regios. No, pero todo bien, o sea, con respeto, Carmona tiene a su chica, este, Rona tiene a su país entero. ¡Ah! Y bueno, yo fui una afortunada, la verdad es que la pasé muy bien. Véalas, 6.30 por las estrellas. Pero ya acabaron, ¿no? No, ya acabamos de grabar. ¿De grabar ya? Ah, mira. Terminamos en septiembre y ahora está, tienes tres semanas de haberse estrenado y ya, me encueraron. Ok, entonces, pero ya acabas de grabar, estás en teatro y te otro proyecto. Estoy en teatro en corto y estoy ahorita en series, bueno, estoy viendo series, castings para series que yo creo que ya se va a armar próximamente y ya les avisaré. ¿Para qué? ¿Para quién? Pues es que hay varias, es que hay para Claro Video, hay una.